El día de hoy les traigo 10 perfumes perfectos para este clima frío que se acerca, que se viene, que ya está dependiendo del país donde se encuentre. Son 10 perfumes para el frío, para el invierno. Así que sin más nada que decir, comencemos. Comenzamos el puesto número 9 con un perfume que acaba de entrar en mi colección y es la Taffa Azat. Este es un perfume que supuestamente clona a Dior Elixir. Déjenme decirles y serles completamente sincero. Esta fragancia me atrevo a decir que es un 75-80% Elixir. Es una propuesta súper rica, súper nueva, innovadora. No voy a decir que es distinto porque sabemos lo que clona, pero se va por su propio lado. Dulce, especiada, herbal. Una fragancia riquísima, perfecta para este clima frío del invierno y versátil. Una fragancia bastante versátil. Puesto número 10, la Taffa Azat. Continuamos el puesto número 9 con la bomba de especias Spice Bomb Extreme. Creo que no tengo mucho más que decir y que agregar a esta fragancia. Una fragancia que menciono muchísimo en mis videos porque especias, vainilla, dulce, abatonca. Una fragancia riquísima, súper magnética, cautivadora, que rompe con ese frío del invierno. Y simplemente las chicas van a querer estar sobre ti con esta fragancia. Puesto número 9, Spice Bomb Extreme. En el puesto número 8 les traigo un perfume, una fragancia, un perfume. Bueno, ya creo que lo vieron. One Million Privé. ¿Por qué lo traigo? Primero que nada porque es uno de mis perfumes favoritos de por vida. Eso está en mi top 10 de por vida. Una fragancia demasiado hermosa, un ADN riquísimo, bello. Ah, que me vuelve loco. Una brutalidad de ADN, de verdad, lo mejor que tiene One Million. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque mucha gente me dice, ¿por qué recomiendas un perfume que está descontinuado? Mire, recientemente me han dicho muchísimos seguidores en Instagram, me han comentado, y también del grupo de perfumedictos Venezuela, me han comentado que esta fragancia aún se consigue, dependiendo del país en el que te encuentres, en Colombia, en Venezuela, en México, hasta en Estados Unidos se consigue. Si tienes la suerte de que este perfume se consigue en tu país y a un excelente precio, de un precio inflado, de un precio súper loco, aprovecha y ve por ella. Porque es un perfume fenomenal y perfecto para el clima del invierno. Tabaco, especias, canela, una bomba. Una bomba y lo mejor de One Million. En el puesto número 7 les traigo la fragancia del Bad Boy por excelencia. No es nada más y nada menos que CH Men Privé. El mejor perfume para mí que tiene Carolina Herrera en estos momentos actualmente. Una fragancia atrevida, sexy, magnética, robusta, para un hombre, un caballero, un Bad Boy, seguro de sí mismo y que no tiene miedo de lo que las personas digan de él. Fragancia magnética, súper sensual y exquisita. En el puesto número 6, Armani Coat Profumo. Debo decirles que me encuentro ahorita yendo mucho a esta fragancia. Yendo en el sentido de que estoy rondando mucho este perfume. Lo estoy usando muchísimo. Lo estoy disfrutando demasiado. Me encuentro de verdad. Me encuentro de verdad teniendo experiencia olfativa increíble con este perfume. Si ustedes vieron mi perfume, mi video que se lo está dejando por acá arriba, de un versus con Absolute, yo elegí Absolute. Pero actualmente, este año, mi nariz ha disfrutado mucho más Profumo. Es un perfume que les va a dar cumplidos aseguradísimos. Un perfume súper sensual, súper sexy, súper adictivo. Perfecto para este frío del invierno porque es cálido, es especiado. Te da un calor así que invita a que se acerquen de ti. Armani Coat Profumo. En el puesto número 5, Gurlem Low Medial Intense. Esta es una fragancia que gira en torno a las notas de la almendra. Es una fragancia que yo le noto ese punto licorado que le da la almendra así tipo amaretto. Esta es una fragancia que sus notas principales son el cuero, el humo, la batonca, la almendra y el ají. El ají le da un sabor, le da un color, le da un giro de tuerca a este perfume increíble. Perfecto para el invierno, perfecto para conquistas y salidas nocturnas. Gurlem Low Medial Intense. En el puesto número 4, John Barbatos Dark Rebel. Ron, cuero y especias. Una fragancia con carácter oscura, robusta y pesada. No es una fragancia para cualquiera, debo decirlo. Es una fragancia que se las trae. Una fragancia que, si no tienes el carácter y la seguridad y la confianza en ti mismo, no te recomiendo usar esta fragancia. Una fragancia que tienes que tener la seguridad y el temple para poder llevarla. Se las trae. Una fragancia pesada, pero súper efectiva. Para el invierno, Dark Rebel. En el puesto número 3, Thierry Muller Pure Malt. No les voy a decir más nada. Esto es una fragancia que habla por sí sola. Whisky, naranja, un gourmand increíble. Increíble. En el puesto número 2, la fragancia más elegante del top. Y es Givenchy Gentleman EDP. Esto es una fragancia que el iris que tiene la perfume. Le da un tono chocolatoso súper sexy, súper redondo y exquisito. Y en el puesto número 1, la mejor fragancia para el invierno en estos momentos, de mi punto de vista. Bulgari Men in Black. De verdad, muchachos, esto es una fragancia que recientemente la he estado usando muchísimo. Y la experiencia olfativa que he tenido con este perfume va más allá, va más allá del orgasmical. Disculpenme la palabra, ¿no? Pero es una fragancia increíble. Lo traía estos días puestos. Fui para el cine con mi esposa y estaba disfrutando muchísimo más del perfume que de la película. Una fragancia increíble, una fragancia increíble, redonda, completa. Una fragancia de verdad que la calidad es increíble, súper elegante, refinada. Una fragancia de verdad fenomenal. Eso sí, tiendo que olerla. Si no la han comprado, tienen la intención de olerla, de testearla. Siempre testéenla en piel. No sé que tiene este perfume, que cuando la aplican en un tester huele. No huele mal, pero no es para nada lo que ustedes esperan de lo que uno le comenta, que es esta fragancia. Tienen que olerla en piel, tienen que olerla en piel. El cuero, el ron, las especias, la canela. Si implementas un cóctel alicorado, especial y dulce, increíble. Puesto número uno, Bulgari Men in Black. Así que bueno, chicas y chicos, eso fue todo por el día de hoy. Les voy a estar dejando el link de compra de todos los perfumes en la parte de abajo en Amazon. Por si están interesados y quieren chequearlos. Y bueno, no olviden darle un toquecito de me gusta, activar la campanita. Síguirme en Instagram y TikTok. Suscribirse. Y bueno, hasta la próxima.